¿Cuántos platos tienes? Tengo dos platos. Tengo dos platos. Esto es fácil. Seis, uno, tres, cinco, dos. ¿Quién tiene un niño? ¿Quién tiene los libros? ¿Quién tiene un niño? ¿Quién tiene los libros? ¿Quién está comiendo? Estoy comiendo sándwich. Estoy aprendiendo. Estoy, ¿cómo se dice? Quiero superarme como persona. Por eso estoy aquí, ¿no? Por eso estoy en el boxeo, porque quiero ser uno de los mejores. Y es muy importante que la gente que no habla español pueda saber un poco más de mí. Imagínense, llegar a la cima, ser un campeón indiscutible o un ícono. Incluso aprender un segundo idioma. No te pierdas ni pelea en vivo por pi... ¡Hijo de pu...! ...y seguir insatisfecho. I do it for me and I do it again. Los boxeadores, los hábiles y los afortunados ganan. Toman cinturones. Hacen historia incluso. ¡La coronación está completa! Pero invariablemente, estos pugilistas crónicamente insatisfechos, adictos a la gloria y que toman riesgos, siempre giran hacia la misma pregunta. ¿Qué sigue? Tomo sus cinturones y tengo que pelear contra el monstruo mexicano y contra Plante y contra todos los grandes, ¿verdad? Eso es boxeo. Siempre basado en más. Más cinturones, más divisiones, más dinero para gastar. Quiero seguir haciendo historia, seguir peleando, seguir ganando campeonato. Aquí estamos para ello. El sábado 30 de septiembre, dos campeones serán una doble prueba del mismo concepto. Saúl Canelo Álvarez ha estado boxeando profesionalmente durante más de la mitad de su vida. En esos 18 años, ha asumido más riesgos de los que nadie esperaba. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Con eso, es una leyenda, pero siempre, ¿qué sigue? En este caso, el siguiente es Jermel Charlo, el actual campeón indiscutible del peso Super Welter, un boxeador con 35 victorias, algunos de los combates más memorables de la historia reciente del boxeo y la misma pregunta persistente, ¿qué sigue? Solo quiero experimentar todo lo que pueda en la vida. Tengo que hacer algo sólido. Peleemos. ¿Puede Charlo silenciar cualquier duda persistente sobre lo grandioso que es? ¿Podrá Álvarez pulir un legado que ya se está gestando? Quiero que vean una de las mejores peleas de la historia del boxeo. De cualquier manera, el hambre incesante que impulsa a estos campeones significa que el mundo del boxeo obtiene más. ¡Canelo! El 30 de septiembre vamos a ganar y seguir haciendo historia. Buenos días a todos. Soy DJ Envy, Charlamagne the God. Somos el Breakfast Club. Tenemos un invitado especial con nosotros. Campeón de cuatro divisiones, 17 títulos mundiales. Damas y caballeros, el campeón Canelo Álvarez está aquí. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes, hermano? Muy bien. Sí, sí, muy bien. Pero Bernard Hopkins dice que Jermel podría causarte problemas. ¿Sabes a qué me refiero? Podría ser una pesadilla. Puede serlo porque es un gran peleador, pero por eso estoy aquí, ¿verdad? No necesito correr riesgos, pero lo tomo porque me encanta estar en las buenas peleas. Y te agradecemos que nos acompañes. Gracias por venir. Canelo podría ser el boxeador más distintivo de su época. Su carrera, al igual que su cabello rojo, es simplemente diferente porque no tiene miedo de intentarlo nunca antes visto. Como este giro dentro del indiscutible resurgimiento del boxeo, dos campeones que han conquistado sus respectivas divisiones se encuentran en 168 para pelear por los cuatro cinturones de Canelo. Estamos aquí dentro del Paladium en Times Square, en la ciudad de Nueva York. Indiscutible versus indiscutible. Canelo versus Charlo. Yermel Charlo es un gran peleador, indiscutible en su categoría. Él acepta desafíos como yo. Cuando quieres ganar algo tan grande, debes arriesgarlo todo. Aquí vamos. Aquí vamos. Sentí que mi viaje personal para pelear contra Canelo podría haber sido desde mi comienzo y del boxeo porque ambos estábamos en Golden Boy Promotions al mismo tiempo, teníamos 21 y éramos jóvenes. Canelo ya era considerado como un niño mimado. ¿Sabes? Lo tenía todo. Golden Boy le estaba dando buenas peleas, luchó contra Mayweather, agotó estadios en San Antonio, 40 mil personas, ¿sabes lo que digo? Y luego es como ser uno de los favoritos de los fanáticos. Está bien, el chico pelirrojo. Sí, será una estrella. Esto es algo por lo que me esfuerzo. Lo quería hace años cuando era más joven y sabía que simplemente no funcionaba. Ahora está aquí. ¡El único Jermel Charlo está aquí! ¡Él está aquí! ¡Está aquí! Aquí huele a hierba, hermano. ¿Ah? No partas el poste. No partas el poste. Para este tejano, más grande no solo es mejor. Más grande es lo que Jermel Charlo clamó durante años. Una oportunidad de definirse en el mayor de los escenarios. Bebidas de acá. Manzana, manzana, fresa, kiwi. Tenía muchos años, obviamente, ellos retándome, ¿no? Él y su hermano. Creo que se dan un buen momento, ¿no? Donde los dos somos indiscutidos, somos ya muy conocidos también en el boxeo. Es emocionante, es divertido, es genial. Canelo es una leyenda en el boxeo. Y yo también soy una leyenda. El mundo del boxeo. Bromeando con los pilotos, vamos. Oh, sí. Sí, y son de Houston. Hola, LA. Estamos en camino, cariño. Cuando estaba en casa, ¿cierto? Miraba mi colección de relojes y pensaba, no, no podemos usar eso. Tiene que ser algo con clase. ¿Sabes lo que quiero decir? Si peleamos contra alguien más, tenemos que poner diamantes grandes y conseguimos una piedra. Ahora es como una verdadera elegancia. Esa es la vívera que estoy teniendo ahora mismo. Pero, ¿quién sabe? Mier, hijo de puta, mañana podría cambiar. De este lado, de aquí, de aquí, campeón. Campeón, aquí mismo. Te hemos estado entrevistando durante unos 13 años y pareces quizá como dos años mayor que la primera vez. ¿De qué estás más orgulloso? Todo. El boxeo es difícil. El boxeo es difícil. Estar en la cima desde hace 13 años. Estoy orgulloso de eso porque el boxeo no es nada fácil. Canelo Álvarez ha vivido en la cumbre de los Libra por Libra durante tanto tiempo que se ha convertido en una especie de dirección permanente. Muchas gracias. De hecho, el 30 de septiembre cae cerca del décimo aniversario de su primera cartelera de pay-per-view. El veterano sabe que, si bien las giras de prensa promueven, los puntos de vista íntimos brindan nuevas lecturas sobre los oponentes. Siempre ha hablado mucho y ha tratado de ser así como muy rudo, como muy bravucón. ¡Germel Charlo! Pero no, llegó en un tono más tranquilo. Cuando recibí la llamada, no había nada más que decir excepto súbete, vámonos y consigámoslo. Y la verdad es que a mí me gusta más así porque al final de cuentas no tiene caso el estar hablando muchas cosas antes de la pelea que al final de cuentas, pues en la pelea es donde vas a, van a ver quién es el mejor, ¿no? Sabes, no es tan grande como pensaba. Todo el mundo quiere que parezca que le guste. Como un hombre, yo digo, está bien, me siento como una pelea 54, como si volviéramos a las 54 o algo así juntos. Toda esta mierda es genial, pero cuando llega el momento, es hora de irse. Estoy trabajando. Me importa un carajo, de regreso a Houston, entreno, consigo este trabajo, no voy a jugar, vengo aquí a lastimar. Uh, ahora está rapeando. Ya habíamos hecho campamentos en la altura. Me sentí muy bien en mi cuerpo y creo que decidimos por eso venimos a entrenar acá a Leitajo. Disfruto todo, la verdad, el clima, la tranquilidad que está aquí y lo bien que puedo entrenar. Dicen que es un mes el promedio en el que te aclimatas. Obviamente al principio pues sí se costaba un poco de trabajo el respirar porque el ambiente está más pesado por lo mismo del oxígeno. Eres una pistola, tú, Carmen. Échale ganas, Carmen. Este campamento marca el número 64 de Canelo como boxeador profesional y aunque las exigencias subestiman su esfuerzo, consideren el viejo dicho, si la pasión impulsa su trabajo, el trabajo se convierte en una búsqueda feliz. Amo el boxeo. Amo lo que hago. Disfruto mucho lo que hago y eso es lo que me mantiene motivado. Después de varias victorias recientes, Canelo ha aportado coronas y su hábito adoptado indica un estatus legendario que ha mantenido durante mucho tiempo. Rey Canelo lo llaman. Un apodo igual de indicativo e igual de merecido. En solo 11 meses, Canelo dominó los pesos supermedianos tan a fondo que limpió la división. El alboroto pelirrojo comenzó en diciembre de 2020 cuando Canelo se enfrentó a Calum Smith, el dueño invicto del título de la AMB. El rasgar el bíceps izquierdo de Smith para agarrar su cinturón y el título vacante del CMB, el rey estaba medio camino de casa y ni siquiera era 2021 aún. A continuación, Avni Gildrin demostró una defensa del título rápida y sencilla. A principios de mayo, Canelo estaba de regreso en una pelea de unificación contra Bill y Joe Sanders. Canelo entregó un hueso orbital fracturado. Sanders entregó el cinturón número 3. La coronación se celebró en noviembre cuando Canelo completó una goleada divisional, sumando un knockout técnico a Caleb Plant en el undécimo round. ¡Oh, Plant se cae! ¡La coronación está completa! ¡Todos saluden al rey Canelo! He peleado muchísimas peleas de campeonato mundial, he ganado muchos campeonatos mundiales, subir y bajar de peso, he hecho mucha historia. Estoy muy orgulloso, ¿no?, de lo que he logrado. Y quiere ser considerado uno de los grandes de todos los tiempos. Punto. Y se acabó. La duración y magnitud de los logros de Canelo se deben en gran medida a dos miembros de una misma familia. Desde Chepo Reynosa hasta su hijo y actual entrenador en jefe, Eddy. Esta colaboración trasciende los vínculos más típicos entre entrenador y boxeador. Son familia. Me conoce desde que tengo 13 años. Como un hermano, la verdad es que es como familia para mí. Pues prácticamente llegué al gimnasio sabiendo muy poco y Eddy me hizo todo lo que soy. Y Eddy sabe lo que puedo hacer. Me manda a hacer lo que sé hacer y sabe que si me manda a hacer algo, lo voy a hacer perfectamente. A lo mejor no en ese rato, pero ya lo traigo en la cabeza y en el momento que lo necesite, lo voy a hacer. Tengo un equipo muy bueno y me mantienen tranquilo. Hemos tenido muchos campamentos, hemos estado mucho tiempo juntos. Prácticamente la he pasado más tiempo con ellos que con mi familia, quizás. Mami, estoy en la entrevista. Te dije que me mandaran mensaje. Crecer en el gimnasio, desaparecer durante semanas, meses, supone un inconveniente. Las largas ausencias de los seres queridos hacen que incluso ocasiones trascendentales tengan lugar en el gimnasio. ¿Qué recibiste en tu cumpleaños? Boxeo. Dice 22 y es para ti. ¿22? ¿Cómo? 22. Sí, 22. En inglés. Uno, dos, tres. Sí, es difícil. Sí, es difícil. Los extraño mucho. Estar siempre con ellos y de repente venirme y dejarlos en casa, pues sí se extraña mucho. Pero al final de cuentas, me mecanizo para eso, ¿no? Tengo que hacerlo y hay que estar enfocado 100%. Hola a todos. Ya saben cómo vamos. Poniéndolo todo un juego. Para los gemelos Charlo, todo está en riesgo. Todos saben cómo llega. Texas, Houston, todos saben lo que es. Revisa con tu hombre. Nos volveremos locos con este All Access, poniéndolo un juego, cariño. El inicio del campamento de Jermel Charlo se produce lejos de su ciudad natal, Houston, donde entrena habitualmente. Esto se debe a que Derek James, el actual entrenador del año, está en Las Vegas junto a Errol Spence para su pelea contra Bud Crawford. Pero en lugar de demorarse, Jermel se subió a un avión con su familia a cuestas. Oye, nos adelantamos. Seguimos trabajando. No dejamos de trabajar. Nos adelantamos. Es una rutina nocturna, así que, ya sabes, voy a brillar. ¿Entiendes? Tengo algo grande. Visualizo ganar esta pelea. Visualizo cómo voy a ganarla. Pero es esta pelea. Este es mi momento de hacer. Creyentes a los no creyentes. Soy el menospreciado. Esto tiene que darte ese fuego y ponerte una carga en el hombro. Es emocionante para mí demostrar a todos los que me odian que están equivocados. El hambre de reconocimiento en el deporte del boxeo es universal. ¡Jermel Charlo! Pero el camino para convertirse en un campeón indiscutible es singularmente largo y arduo, con muchos obstáculos en el camino. Aquí viene Castaño y Charlo ahora descargando sobre Castaño. En julio del 2021, Charlo ostentaba tres de los cuatro cinturones de la división de peso Super Welter. El cuarto cinturón lo tenía el argentino Brian Castaño. Una derecha de Castaño y Charlo contraataca. La noche que iba a ser la coronación de Charlo resultó ser una pelea emocionante, pero no resolvió nada. Y es un empate por decisión dividida. Ambos peleadores retienen sus títulos. No cerré esa pelea con un knockout. Si lo hubiera noqueado o lo hubiera derribado tal vez una vez, creo que habría conseguido esa pelea. Y entonces tenía que hacerlo. Tenía que derrumbarlo. Diez meses después, la revancha fue una pelea violenta en la que ambos hombres sufrieron daños importantes. No fue hasta el décimo asalto que Charlo finalmente ofreció alguna aclaración. ¡Gener Charlo! ¡Gobierna la división de 154 libras! La forma de ganar marca la diferencia. Eso está constantemente en mi mente en esta pelea. Si está en manos de los jueces, es como si me estuviera estresando. Siento que tengo que tener esto en mis manos. Las manos pueden tomar la iniciativa lo más rápido que puedas. Vamos, uno, dos. Puedes tocarlo. Uno más, dale. Sé que ascender en la división de peso, saltar dos categorías de peso podría ser arriesgado. Pero sentí que si llegaba a 160, hay algunos campeones allí, hay algunas buenas peleas por hacer. Pero miras un poco más atrás en el océano y ves a Canelo. ¿Por qué no tomar ese barco un poco más lejos? Allí conseguiré esa gran pelea. Vamos, cinco más. Al principio no me gustó mucho. Sabes, en un momento sentí que, maldita sea, soy más lento. Vamos, vamos. Así que tuve que descubrir cómo mantener mi velocidad y ser fuerte. Dos. Se trata de lanzar ese golpe. Quieres ser grande. No será necesario simplemente ganarlo todo en 154 y defender los títulos. No se trata de eso. Se trata de intentar avanzar hacia otro nivel. Eso es, eso es. Dale una vez más. Soy fuerte, me siento rápido, estoy en la cima de mi mejor momento, soy indestructible y todavía tengo hambre. Estoy entusiasmado, estoy lleno de energía, tengo personas que alimentar, todos estamos hambrientos, queremos este momento. Y no me gusta usar esa palabra, pasar hambre, nos estamos muriendo de hambre con este hijo de Put. Agárralo. No se va a sentar sobre mi estómago. Ha sido un viaje solo para intentar ganar indiscutiblemente. Se sintió increíble. Tenía a mis hijos ahí. Será increíble tener todos mis cinturones en la 154 y los cinturones en la 168 al mismo tiempo y poder elegir con quién pelearé a continuación y organizar peleas entretenidas y mostrarles que conozco el negocio del boxeo y promover peleas y tener el respeto de diferentes fanáticos de diferentes países. Eso es todo. Hay momentos en los que tienes que cuidarte un poco más. Pues tantas peleas, imagínate. No es tanto las peleas, sino el entrenamiento que haces, ¿no? Tanto golpe, tanto golpe, pues tiene que llegar en algún momento una lesión. Obviamente en algunas peleas no he tenido la oportunidad de entrenar al 100% por mis lesiones, pero yo teniendo la capacidad de poder entrenar al 100% es otra cosa. A pesar de esa envidiable cara de bebé, Canelo no es inmune al desgaste del oponente más formidable del boxeo, el tiempo. Mientras derribaba a Caleb Plant, sufrió el comienzo de una lesión importante, una mano izquierda dañada. Pero incluso después de cuatro peleas y 11 meses de carrera indiscutible, Canelo se negó a descansar y apuntó a un desafío aún mayor. Canelo ascendió al peso semipesado y se enfrentó al imponente campeón invicto, Dimitri Vivol. Pero este riesgo resultó demasiado grande en sentido literal y figurado. Pero Canelo sufrió lo impensable, su primera derrota ante alguien que no se llame Floyd Mayweather. Pues obviamente nadie está preparado para perder, ¿no? Obviamente me dolió mucho la derrota, pero al final como hombres hay que aceptarlas, ¿no? Y hay que ver las circunstancias en las que perdí también, ¿no? Subiendo de peso y tratando de seguir haciendo historia. Y hay que ver cómo pierdes y también aceptarlo y tomarlo como hombre y seguir adelante, que eso no se acaba ahí. Canelo no se detuvo, ni mucho menos. Luego de una victoria sobre Triple G para triunfar en su trilogía, se sometió a una cirugía para reparar su mano izquierda. Ahora la lesión ha sanado y su mirada está puesta de lleno en lo que sigue. Siempre me enfoco al 100%. No importa si es Undisputed vs Undisputed. Siempre la que está enfrente de mí es la pelea más importante. Y en este momento la pelea más importante de mi carrera es contra irme al Charlo. ¿Qué consejo le darías a Jermel después de perder contigo? Al final de cuentas, como lo dije, una derrota no se acaba. No se acaba todo. No hay que ver cómo perdiste y con quién perdiste. Es una pelea bastante cerrada, pero podemos ver a Canelo controlando el round, acercando... ¿Podría vencer a este hijo de put... Lo dije allí. podría vencer a este hijo de put... Canelo no tiene lo que yo tengo, como el hombre del boxeo, la cara. Yo siento que en ese momento como que estaba bien. ¿Ves? Puedes hacer esto conmigo, Charlo. Ah... ¿Sabes? Te digo que es un buen estilo para ti. Canelo, tienes buen estilo. Sí. Yo uso mejor ese ring. Necesito aprender algo de español para que podamos relacionarnos. ¿Me tienes a mí? Mierda, español dominicano. Vivo en Texas. Tú vives en Nueva York. Necesito aprender español de Texas para poder hablar con los mexicanos. Está bien. Durante mucho tiempo, mucha gente no creía que los jamelos Charlo fueran lo que dicen ser. Ya sabes, son leones en la jungla, son leones en el ring. He estado allí antes. Soy el menospreciado. Está bien. Me esfuerzo en este momento. Es emocionante querer saltar a la zona de peligro e ir a demostrar que todos los que te odian están equivocados. Canelo no cambia nada. No. Golpes fuertes. Mismos golpes. Es como si Plante estuviera yendo hacia atrás. Sí. Es como si no hubiera dado ningún ángulo. Sin embargo, ni siquiera veo a Canelo empujándote hacia las cuerdas. Quiero decir, me voy a mover más. Seguro. Pero no le voy a decir a todo el mundo lo que voy a hacer. Corta. ¿Corta? Corta. Ahora todo el mundo lo sabe. Lo sé. Aparentemente, Calab está lastimando un dentro tras otro. Diego al fin, se le está dando calla la lluna y la formación está completa. El favorito de los fanáticos es genial. Sigue gritando. Necesito eso. Estás con un animal diferente ahora. Tenemos lo mismo. Ambos hemos llegado a ser indiscutibles. Indiscutible es como cuando realmente puedes considerarte el rey de esa división. Es uno de los mayores logros y éxitos. Alguien me preguntó cuál ha sido mi mejor momento en el boxeo y ha sido este momento aquí. Ese. Es mi golpe favorito. ¡Bum! ¡Bum! Mi ponche favorito. Convertirme en el primer campeón indiscutido en 154 y hacerlo por knockout tiene que ser con gran diferencia la mejor sensación que he tenido hasta ahora. Hacer historias se sintió bien. Lo he hecho antes y ahora intentaré ser indiscutible en dos divisiones de pesos diferentes. Está muy por encima de mi capacidad mental, pero siento que en este momento estoy expandiendo ese globo. Pero no explota. necesito todo eso. Estuvo bien. Mierda, lo quiero por aquí. Sí, eso es bueno. Necesito un cinturón extra especial. Canelo cayendo ya. El boxeo trafica más en la percepción que la mayoría de los deportes. Lo que genera expectativas y eleva el interés puede convertir un deporte con una premisa simple en un salón de espejos. Una casa de diversión donde la verdad también es fluida. Germel Charlo ha admirado durante mucho tiempo a Canelo Álvarez, pero cuando mira a Canelo ve lo que podría ser, lo que debería ser para él. No se puede jugar con este momento. Esta peleara que toda la historia del boxeo me respete para siempre. Sabrán que soy uno de los grandes del deporte. Ya no importa si tiene razón, porque su punto de vista y sus percepciones más comunes pueden cambiar dramáticamente el 30 de septiembre. ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón? Vamos, 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 no te pares. Canelo tiene lo que Charlo quiere. Respeto, adulación, todo un país que está firmemente de su lado. Si Canelo es su modelo de lo que Charlo cree que merece, Canelo ahora le presenta a Germel una solución, una manera de cerrar la brecha. Ven hacia mí, derriba al rey y entra en mi órbita. Boxeo es lastimar lo más que se puede a tu rival y eso es lo que uno trata de hacer desde que suena la campana y así será. Excepto que no es tan simple, querer la órbita es una cosa, pero solo unos pocos pueden respirar el aire más escaso. La única forma de unirse a Canelo, de demostrar cuánto vale, es vencerlo. El sábado 30 de septiembre, Canelo Álvarez se enfrentará a Germel Charlo por el título indiscutible de Peso Supermediano. En vivo en Showtime Pay Per View. Yeah. Accidents never happen if there's reasons for our purpose. I look inside my boyfriend saw no frankincense or murphs since gold was only left I brought that power with my voice I just hope you do the same with yours know I'm a bloom from the effort that I poured in ain't finished pouring my will top of the hill know the competition Lauren and plotting I'm up before the eggs inside the pan you rotten sleeping all the time ain't no reason to be slouching to worry about the victory instead of learning practice in my mind that's what I accomplished cause I'm still not there I'm still not there I'm still not there I'm still not there